No, ya gente, recién me reporto un poco tarde, porque no quería dejar de desearles que le den a ganas a todos Pero que hayan pasado un lindo día con su familia, con los tres y demás quienes Un beso enorme, yo por aquí todavía celebrando un día Cuando estoy aquí con... Nos encontramos por ahí en la calle solo Y con el resto de la familia Y abriendo regalos, y almorzamos, y ya todo Un ratito en la casa Un ratito en la casa